Compañeros, un punto me parece que es clave también aquí, más allá de jugador a jugador, me parece que la América tiene mejor equipo que Toluca en este momento, pero en la zona de los porteros, si va a poner a Malagón la América de titular contra Volpi, yo voy más por Volpi, me parece que es un portero mucho más asentado, mucho más maduro, con más experiencia y más regularidad, me parece. Y goleador. Esa tiene ventaja en la América. Y aparte no falla un penal el tipo. No falla un penal. No falla un penal. Lo vamos a poner de nueve, estamos nueve. Ahí está la clave de América, no provocar penales. Hay que, ¿cómo se llama? Hay que nacionalizarlo y ponerlo de nueve. No, no, no ves ideas. No, 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 hablando en serio, vamos a hablar en serio. A ver, tema sí, tema viene de perder y perder feo contra Tijuana. García, Mosquera, Huerta y Zayis han jugado siempre. Siempre. Venegas y Baeza también, luego juega ahora está jugando Rantia del otro lado Angulo jugó Pedro Raúl y Meneses no jugó el Uruguayo que es para mí el mejor jugador que tiene Araujo, porque venía del tema en la selección con partidos encima con Araujo se fue un equipo muy complicado ¿por qué? porque es desequilibrante porque le gusta ir hacia adelante le gusta ganar los duelos individuales pisa el área, te tira centros de gol, hace goles es una pieza clave en el equipo de Nacho Ambriz ahora, si tú le tapas los circuitos al equipo de Nacho Ambriz y lo atacas le puedes llenar la canasta porque se defiende muy mal yo por eso ayer pronosticaba un 3-3 y no me parece descabellado es un resultado lógico habrá muchos goles ajá, de hecho también creo que Toluca tuvo un partido que ganó 5-0 fue contra Pachuca le ganó 5-0 o sea, también hay tiene muchas armas a la ofensiva y creo que ahí el problema con Toluca sería que si se descuidan América los va a agarrar en la contra y es por eso que también mencionaba este, el caso de de Brian, el uruguayo no, no, sí él, cuando le dan un balón y pueda correr te liquida y ahí va a ser el problema para Nacho Ambriz creo que Brian pasa por un gran momento también mejor que Sendejas mejor que el Cabecita Rodríguez también me parece a mí que Brian hoy pasa por un gran momento ahora después cómo lo vas a acomodar ese es el problema de Jardiné digo, porque tienes tres volantes si tú juegas con tres volantes un media punta y dos delanteros tienes que prescindir de los tipos que juegan por afuera de acuerdo estás de acuerdo o no de acuerdo por el lado derecho lo puedes resolver porque tienes a Kevin Álvarez y él ataca muy bien ahí lo puedes resolver el tema es cuando flaqueas del otro lado hay otra cosa que yo quiero puntualizar porque creo que tanto Toluca como América cuando sufren son en sus transiciones porque someten muy bien a los rivales y ya Toluca perdió una final contra Pachuca a base de transiciones lo tenía sometido a Pachuca y en transiciones fue donde le resolvieron el partido en la ida a Toluca y ya viene arrastrando ese problema desde hace tiempo y bien lo acaban de decir los dos flaquean en sus defensas esas vigilancias o esas marcas en ataque es como someten mucho a sus rivales es cuando más deben de estar alertas la parte de atrás para que no les hagan esas transiciones que es cuando sufren los dos equipos ahora Alex bien dice Paco lo acaba de decir a América le duele le duele la parte baja le duele no se defiende bien vamos ha encontrado me parece a dos laterales muy buenos Kevin es uno de los mejores y no es que el mejor lateral para mí el mejor derecho que hay en México hoy por hoy y Luis Fuentes es un tipo muy cumplidor el problema de la América son los centrales y no lo son de ahora Alex lo son de varias temporadas atrás estando Sano Cáceres a quien sienta porque a ver jugó Lichnovsky que acaba de llegar y lo hizo bien contra Guadalajara pero ayer así así y el otro es Juárez que es un muchacho muy joven a quien de estos dos van a sentar para que juegue Cáceres bueno yo pienso que Lichnovsky dio un buen partido a mí me parece que sí está rindiendo muy bien realmente en esa central por derecha creo que la cumple perfecto tú estacaste a los laterales no Álvarez y Fuentes lo hicieron también de manera consistente no creo que tienen grave problema realmente la central el técnico porque si bien su problema va a ser en el medio campo yo creo que aquí el punto clave es que tiene varios jugadores que no te dan todo el partido con la misma consistencia y rendimiento y voy a mencionar por ejemplo al Cabecita Rodríguez en mi opinión Fidalgo tampoco te da un partido entero por cuestiones de que viene de lesión también Henry Martín no está entonces ¿qué tanto te van a dar los 45 o más allá? ahí está la clave no tanto en la defensiva yo creo que sí tiene ha recibido goles en América si quieres en los partidos anteriores no con Guadalajara pero sí creo que no tiene gran problema Lichunovsky me sorprende por la forma en la que vino y se acopló tan pronto y tiene protagonismo el chileno realmente creo que es un jugador de calidad y no creo que necesite mucho cambio por ahí